El motivo que yo decidí de ser artista es porque yo tengo una compulsión creativa. Todo lo que yo hice en mi vida, en los distintos estadios profesionales en mi vida, siempre tuvo que ver con la creatividad. Pero yo buscaba la expresión creativa perfecta. Siempre buscando, y esa búsqueda me llevó al arte. El día que yo conocí a Pike, que yo conocí la obra de Pike, me hice un adepto del arte moderno, del arte contemporáneo, del arte que no implica pintura o escultura clásico. Fui siempre ateo, pero religioso también. Que era una contradicción aparente, pero no lo era, porque a mí me dijeron, si vas a ser, te vas a poder creer en Dios. Yo tengo la misma necesidad que todos, de tener una respuesta a por qué estoy acá y no me quiero morir. Todo eso, no lo perdí, no me convertí en un humano superado. Todo lo que soy es que yo sé que esa no es la respuesta. Es obvio que no es la respuesta. Pero me gustaría tener una respuesta. Me gustaría sentir la tranquilidad que sintió mi abuelo cuando se murió, mi abuelo paterno, que él se murió con una tranquilidad absoluta porque sabía que de otro lado lo esperaban. Viste como si hubiese un tren. Lo sagrado, en mi opinión, existe porque necesitamos creer en la excepción. ¿Cuál es la excepción que necesitamos creer? Nosotros no nos vamos a morir. Todo lo que hacemos en la vida, y de eso estoy convencido, es para no morirnos o simboliza no morirnos. Es lo único que hacemos. Todo, absolutamente todo. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Cosas más sofisticadas, cosas menos sofisticadas, incluyendo el arte.